La verdad que siempre lamentamos cada fin de semana largo porque parece a propósito que este año todos los fines de semana largo hizo un clima impecable, espectacular, para estar al aire libre, disfrutando. Pero bueno, es la situación que nos toca. Este fin de semana largo en particular, en octubre, hubiese sido lo que es la fiesta nacional de la colonización, por la 75ª fiesta nacional, una fecha muy especial, disfrutando igualmente de lo nuestro. Nosotros en la ciudad, afortunadamente, en lo que va de la pandemia, solo tuvimos 6 casos activos, de los cuales hoy no tenemos ninguno. Entonces, toda la población local, la verdad que estamos en pandemia, estamos en una época de aislamiento, pero podemos llevar una vida moderadamente normal, no solo la población, el comercio, sino también la industria local. Lamentablemente, el sector turístico es uno de los más afectados, pero en este último tiempo se vinieron dando aperturas paulatinas en lo que respecta a nuestros atractivos turísticos, que son muchos, la verdad, los que tenemos son 27 consolidados en los paseos turísticos y estamos realizando un relevamiento histórico, patrimonial, cultural y natural para involucrar a nuestra oferta más atractivos. Así que muchos de ellos, afortunadamente, ya están trabajando, por supuesto, para el público de lo que es el Departamento Colón, que es lo que hoy en día tenemos la circulación activa, el movimiento, digamos, de personas, aprendiendo, más que nada, es una época en que nos sirve mucho para tomar conciencia y para poder apreciar en la práctica cómo sería el funcionamiento de los protocolos para cuando la actividad turística se reactive normalmente. La verdad que el turismo es una de las actividades que tiene más arraigada, digamos, lo que es el efecto multiplicador. Sin duda que eso afecta, por más que en nuestra localidad hay industria, hay producción, muchas de esas mismas familias productoras también tenían su corazón en el turismo, porque más allá de la actividad primaria que hacían, hay mucho turismo rural, entonces cada persona, visitante que venía a la ciudad, acompañaba esas tareas y eso también generaba un poco de valor a la actividad primaria que ellas decían. Sumado a la inversión, a lo que es también el trabajo de la gente que trabaja en mantenimiento, de cabañas, búmbalos, nuestra particularidad son alojamientos más bien rurales que necesitan mucha mantención de los espacios verdes y mantenimiento propio del inmueble. Así que eso también se notó muchísimo, muchísimo en las familias locales que viven, no directamente del turismo, pero sí que tienen su ganancia en lo que es una temporada o una temporada veraniega o también como se estaba dando últimamente en los últimos años, como vos decías, un turismo de todo el año gracias a la oferta de termas y a la variada oferta de atractivos con la que cuenta la ciudad.